Música Oh, señor mía, escúlteos en mi casa, tan temprano de la mañana ¡Gracias! María, si tú supieras que esa sonrisa que tú tienes, muy pronto se te va a apagar. Pero, yo voy para allá ahorita. Sí, de hecho, yo estaba esperando que me recuperara un poco. Tú sabes cómo son las resacas. Más un vino, porque un vino... Yo casi no estoy impuesto a tomar vino. Por eso me voy a esas resacas. Bueno, te voy a esperar, no voy a salir para ningún lado. No, tú sabes que cuando yo te digo que me voy... ¿Sí o no? Bueno. Arramba, buen día. Buenos días, bendición padre. Dios la bendiga. Papi, si usted viene a hablar, tomes un chin de café que hay allí. No. No me hable de café que yo ahora no quiero café. Yo lo que quiero ahora mismo es saber qué hacía Miguel aquí en la casa. Cuando yo venía ahí, lo vi que iba saliendo. ¿Qué hacía él aquí? ¿Qué pasó María? Yo vine a hablar de algo serio contigo. Oye María, si tú quieres hablarme de Pablo, suelta eso que ya Pablo no se va a jodicar. Loco, yo no vengo a hablarte de gente. Yo vengo a decirte a ti, que por favor, mira, te lo pido de Pablo, porque soy una persona que tengo educación. ¿Bastante? Bastante. Hazme el favor de dejar de andar murmurando por ahí y de estar diciendo que yo ando pegándole los cuernos a Pablo. Yo me voy a retirar. Pero antes de irme te voy a decir una sola cosa. Acuérdate que todo lo que brilla no es oro. Solo que voy a ir hablaru además, lo siento, lo siento. Gracias por ver el video.